Miguel Barrachina, ¿cómo estás? Un placer, encantado de saludarte. Nada, encantado de tenerte aquí. Con la documentación que tú tienes, sé que eres capaz de encontrarme más cosas, así que te lo dejo totalmente abierto. Hemos intentado hacer un resumen para que la gente se dé cuenta de la enorme magnitud de lo que estamos hablando. Es un caso gravísimo y es increíble. Uno, que no haya una sola declaración tomándose en serio esto por parte del Gobierno Nacional. Dos, que Chimo Puig se esté diciendo, no, yo no tengo nada, yo no... ¿Cómo que no tiene usted nada? Si directamente en el informe de la UCO aparece una parte de los gastos de su campaña en las primarias, ¿cómo puede decir este tipo de cosas? Efectivamente, si el poder corrompe, Chimo Puig llegó corrompido al poder. Es decir, presuntamente, y lo que la Guardia Civil encontró en el dormitorio de Pepe Cataluña hace unos meses, de su amigo Pepe Cataluña y de tal y como dice la Guardia Civil, el todavía responsable, a pesar de no tener ningún nombramiento de las finanzas del Partido Socialista, era cosas tan increíbles como que meses antes de que se produjese la publicación, por ejemplo, aquí en mi provincia, en Castellón, de la adjudicación de una desaladora completamente inútil, la desaladora de Moncófart, que estuvo 11 años parada porque nadie quería utilizar su agua y que, por cierto, valía 18 millones de euros en 2007 y cuando se constituye Aquamed, una empresa presuntamente dirigida solo para financiar al Partido Socialista, pasó de 18 millones a 51 millones de euros. Pues bien, en las anotaciones del dormitorio de Pepe Cataluña parecía que el día, que él no tenía por qué saber, 25 de enero de 2008, se produce internamente en el Ministerio la adjudicación, Aquamed se la adjudica a la oferta más cara, si el proyecto ya era caro, que pasó en un año de 18 millones a 50, se la adjudican de los ocho competidores a la más cara. La empresa de Aquamed, que recibe eso, en este caso una empresa castellonense, Faxa, decide pagarle 180.000 euros a una empresa, Cronosport, que es la que le paga la pre-campaña a Chimo Puig para competir por la Secretaría General del PSOE, que, por cierto, a pesar de estar presuntamente dopado, pierde las elecciones internas. Y ya está. Es decir, solo hay tres pasos. Aquamed adjudica la oferta más cara a una empresa que decide pagar directamente a quien le hace las camisetas, los pitos y las flautas de la pre-campaña, en este caso 70.000 euros iniciales, a esta empresa. ¿Pagó 180.000 euros? 180.000, exacto. Y, en concreto, la parte de las camisetas, que eran 25.000 y otras cuestiones, una de las facturas de marzo de 2008 hacía referencia a 70.000. Y hasta 180.000, efectivamente, don Carlos habría ido a financiar, presuntamente, a Chimo Puig, antes de llegar al gobierno. Pero, ojo, los favores de esta empresa llegan hasta hoy. A día de hoy, Pepe Cataluña, en cuyo dormitorio encontraron toda la documentación y dinero en metálico, sigue yendo a las consellerías a pedir favores para estas empresas. Hoy en día, Miguel. Sí, hoy en día. Es decir, la directora general de la agencia tributaria recibió en 2019, en esta segunda legislatura de Puig, una visita de Pepe Cataluña para, presuntamente, frenar inspecciones de hacienda a las empresas que habían beneficiado a Chimo Puig. No es posible que, 11 años después, estén devolviéndole aquel favor. Es porque ese vínculo de estas empresas ha continuado, presuntamente, como recoge la Guardia Civil con Chimo Puig hasta el día de hoy. Pero, ojo, esta es una depuradora, la de Moncofa. Pero, si llegas por la Comunidad Valenciana hasta Torrevieja, en Torrevieja dice el PSOE, bueno, dice sobre el PSOE, la Fiscalía, la UCO y el Juzgado número 13, que 484.000 euros pudieron ir a financiar al Partido Socialista. Hasta el punto de que, como denunció también un medio nacional hace ya dos años, buena parte del dinero recibido por la Unión Europea, bueno, millones de euros deberían ser devueltos, primero, por los sobrecostes, y segundo, por el presunto fraude que se estaría cometiendo. Cantidades ingentes, don Carlos. Miguel, es una de las cuestiones, lo digo porque encima estamos con la polémica del corte del envío de agua por esta manía que tiene el Partido Socialista de considerar que según va avanzando el agua en cada metro, surge un propietario que tiene derecho a cortar el envío de agua. Es una cosa surrealista. Estamos posiblemente ante uno de los casos en los cuales se está utilizando dinero público de una forma más obscena para financiar una red de corrupción política y encima ni tan siquiera se hace de una forma que dices, bueno, vamos a hacerlo de una forma higiénica y que no haga demasiado daño. No, 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 no. Encima con el agua. Encima con el agua. Porque yo quiero recordar que a los regantes se les ofreció el agua de las desaladoras al doble de precio. Oye, mira, y si os fastidiáis y os quiebran vuestras explotaciones, pues ahí, ¿sabes? Os las arregláis vosotros. Es decir, me parece una falta de respeto y ya la reacción de Chimo Puig, que el otro día la poníamos en el programa, pero ¿cómo puede ser que compruebas incluidas en el informe de la UCO apuntando directamente a ti y a tus gastos? No, no, yo no sé nada. Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Pero qué es esto? Sí, y efectivamente, esta desaladora segunda que he comentado, la de Torrevieja, es a la que se ven abocados los regantes alicantinos a utilizar con un precio, como decías, que al final puede alcanzar el triple y con un efecto contaminante gigante que actualmente les viene del agua dulce del trasvase Tajo Segura, que, por cierto, la que no van a recibir ellos se va a perder a través de Portugal en el mar Atlántico. País hermano, Portugal, que recibe más del doble de lo pactado con España del agua que le correspondería del río Tajo. El nivel de fraude puede haber sido tanto que el expediente de la Unión Europea para que España devuelva el dinero mal utilizado por las subvenciones podría superar, ojo, los 400 millones de euros. Es decir, de inversiones hídricas realizadas por Aquamed que, entre sobrecostes más de 200 millones y presunto fraude otros más de 200 millones, los españoles deberían devolver a costa del bolsillo de agricultores y regantes que son quienes amortizan quienes tienen que pagar esas obras. Sobre todo que estamos hablando de que este caso ha refrescado otros casos, el caso Aquamed, pero claro, resulta que hay dos personas de maximísimo nivel político que en estos momentos están señalados. Es decir, tienes a Chimo Puig, porque directamente aparecen gastos de sus campañas en las primarias, que es el presidente de la Comunidad Valenciana y se vuelve a presentar como candidato ahora en las elecciones de mayo. Y tienes a otra persona, repito, que aparecía allá porque era la responsable final ministerial de la empresa Aquamed que era Cristina Narbona que es hoy en día presidenta nacional del Partido Socialista. Pero es que además surge este nombre cuando dos presidentes nacionales del Partido Socialista Obrero Español han sido ya condenados, Chávez y Griñán, por un caso de 679 millones de euros. Es una estirpe de honradez la de los presidentes nacionales del Partido Socialista que tiene escaso parangón, los condenados Chávez y el futuro preso confío Griñán y ahora confío que pronto investigada señora Narbona. Pero además en la Comunidad Valenciana esto tiene el agravante de que Chimo Puig es el hermano del imputado Francis Puig por haber recibido casi dos millones de su hermano y que todo esto Chimo Puig lo puede hacer porque su socio es el partido de Mónica Oltra que como bien sabes su marido lleva seis años sin ingresar en prisión y ahora se va a ver beneficiado por la ley del CSIS y probablemente este pederasta no entre nunca en prisión porque su mujer ha conseguido esa victoria de que le repitiese en el juicio de la condena volviese a ser condenado haya habido un ulterior recurso y desde aquella orden de alejamiento de este monstruo de 2017 van a pasar seis años sin que este pederasta ingrese en prisión y por tanto ese taparse mutuamente las culpas en la comunidad valenciana le está permitiendo a Chimo Puig y su presunta financiación irregular campar a sus anchas Miguel un abrazo muy fuerte y seguiremos en contacto que esto desde luego tiene toda la chicha del mundo y hay que hacer que la gente se entere de lo que determinadas personas están decidiendo que no se cuenta un abrazo muy fuerte Miguel gracias hasta pronto